Las películas de Disney siempre han escondido mensajes secretos, a veces etiquetados como mensajes subliminales. El misterio de lo que han escondido en sus películas se ha difundido por el público a través de los años. Puede que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando lo analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta. En esta ocasión conocerás 7 ejemplos de mensajes subliminales en el mundo de Disney. Vamos con un video. 1. El cartel promocional de la película Enredados muestra a la tierna Rapunzel y su increíble melena larga retorciendo al apuesto y encantador Flynn. El cabello mágico de la princesa de Disney tiene propiedades curativas, aunque la forma que toma en el cartel es un poco indecente. Sí, parece increíble pero cierto. La palabra sex se puede leer si se observa bien la figura que adopta el pelo de la protagonista. 2. En la escena cuando Bianca y Bernardo están viajando sobre el lomo de Wilbur, una imagen de una mujer con el busto desnudo puede ser vista en la ventana detrás de ellos. Disney retiró la película y removió la escena inapropiada. 3. Existe un mensaje subliminal en la tapa de la película de la sirenita, donde aparece un miembro oculto como parte del castillo dorado. El rumor dice que un artista descontento ocultó esta imagen en busca de venganza, mientras que Disney lo niega. 4. El Rey León tiene numerosos mensajes subliminales y referencias sexuales a través de la película. Uno de los más famosos es cuando el personaje de Scar está en el acantilado y la palabra sexo está deletreada en las nubes. Disney afirmó que lo que se deletreaba era CFX, una abreviatura de efectos especiales. Sin embargo, esto provocó mucha controversia y fueron editadas todas las ediciones para la versión DVD de la película en 2003. 5. En la escena de El Jorobado de Notre Dame, la figura de una chica aparece en el fuego, luego por un segundo la chica puede verse completamente desnuda. También existen varios incidentes cuando el fuego deletrea la palabra sexo, aunque Disney nuevamente lo niega. 6. La película favorita de los niños no solo guarda un secreto en su cinta, anteriormente nombrado. Los carteles tampoco estuvieron exentos de llegar al subconsciente de forma sexual. Es prácticamente imposible darse cuenta al ver la primera imagen del cartel, pero el hocico y boca del Rey León forman junto con su cabeza la figura con curvas de un cuerpo femenino. La forma de la mujer muestra su trasero y sus caderas bien pronunciadas. 7. Tal y como vimos en El Rey León, con un mensaje sexual en su carátula y otro en la película, la cinta de Ariel y compañía también le pasa algo parecido. Durante la boda entre Úrsula, transformada y el apuesto príncipe al que desea la sirenita, el cura que dispone a casarles de repente tiene una pequeña erección en su miembro que apenas es perceptible a primera vista. Estos fueron los mensajes subliminales que aparecen en las películas de Disney. Espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta qué te ha parecido el video y si sabes en qué otra película hacen referencias similares, no olvides comentar. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.